Todos recordamos cómo se enfrentó a Rajoy, pero ahora será capaz de enfrentarse a... Yo soy San Jordi. Llega una nueva aventura que no te puedes perder en la que... Action Calp... Regresará. He volto. Habrá acción. Ojo tentáculos de muerte. Habrá justicia. San Jordi, queda detenido. Habrá drama. ¡Tú eres patético! Vaya, pues no sabía yo eso, ¿no? Habrá suspense. Y habrá muchas cosas random. En esta nueva aventura, Action Calp. San Jordi, el dragón, la princesa, el rey, se enfrentarán en una épica batalla. ¿Te lo vas a perder? ¿Qué? Action Calp contra San Jordi. Estreno el 23 de abril. Solo en mi canal de YouTube. Tiene un 13 inc. ¿Tú eres patético? Es que hay? Vamos a perder. Gracias por ver el video.